Música Soy Manuel Roncaya de San Martolo, tengo 23 años y soy tablista profesional. Para un mejor futuro en el surfing debería haber más apoyo para los unions, para que esta nueva generación que está saliendo ahora pueda escalar mucho más rápido que la generación anterior, como era mía. Y también me parece que un mejor futuro para el surfing sería ayudarnos entre todos un poco, la gente que está en el medio de los campeonatos y todo eso, observando mucho los juniors a otros tablistas de más experiencia, tienen que aprender a cuidarlo, más arrojar desperdicios al agua, más arrojar los desperdicios a la arena, mantener la playa limpia, que es donde a diario nosotros vamos a correr olas. Gracias. Gracias.